Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Te darán gracias, ya ve, tus amigos te bendecirán. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Dirán la gloria de tu reino, de tus proezas hablarán. Tu reino, un reino de los siglos, tu dominio por todas las edades. Dirán la gloria de tu reino, de tus proezas hablarán. Tu reino, un reino de los siglos, tu dominio por todas las edades. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Te darán gracias, ya ve, tus amigos te bendecirán. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Dirán la gloria de tu reino, de tus proezas hablarán. Tú eres fiel en tus palabras, lleno de amor eres tú. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Te darán gracias, ya ve, todas tus obras. Hablarán solo tu rey, Dios mío, das la victoria al pueblo de Israel. Te darán gracias, Yahvé, todas tus obras. Te darán gracias, Yahvé, tus amigos te bendecirán. Te darán gracias, Yahvé, todas sus obras. Te darán gracias, Yahvé, tus amigos te bendecirán.